En este video voy a recontrar el arco de Superior Spider-Man, llamado Las Horas Más Oscuras. Fue escrito por Dan Slott y Christos Gage con arte de Humberto Ramos. Como referencia ocurre después de la historia Señoritas Letales. Pero antes de comenzar, no se les olvide suscribirse y dejar su like. Entonces, aquí va. Secuaz es de Crime Master, el amo del crimen, sube en granadas un vagón de tren. Betty Brandt los observaba, pero el agente Venom llega con ella. No te preocupes, soy yo. Flash Thompson está en control. Lo sé. ¿Crees que te llamé porque me gusta reunirme con exnovios? Pensé que este sería un trabajo para agente Venom. Ella dice que Crime Master debería estar muerto. Betty, lo siento por todo, pero necesito que hagas esto por mí. Lleva a mi mamá a algún lugar seguro y vete con ella. No me digas dónde. Yo me encargaré de esto. Cambia su apariencia a un secuaz de Crime Master. Luego Venom se acerca a uno de estos secuaces. Mientras tanto, Otto le da la bienvenida a varios científicos a la nueva Parker Industries. Industrias Parker. Será una revolución del sector tecnológico. Juntos gobernaremos el mundo de la ciencia. Y como celebración hay pastel. Sale con Sajani y ve el auto de J. Jameson. ¿Mi tía May está aquí? ¿Por qué no me dijeron? Vaya, el jefe rudo es un niño de mami. El Dr. Wortham le muestra a J. May el ala de investigación médica. Tú tomaste control de Fist. Después de que se revelara que Martin Lee era un criminal, solía ser voluntaria ahí. El Dr. dice que justo se encuentra ahí, por lo que Peter y Spider-Man hicieron por él y la clínica. May pregunta, ¿Spider-Man? Peter me dijo que rompió relación con él. Luego vean a María. J. ¿No crees que el compromiso de Peter con la diversidad es genial? Luego Otto llega con ellos. Lamenta haberlos hecho esperar. Eres un hombre ocupado, señor CEO. No te preocupes. J. Industrias Parker será un gran éxito. Y serás todavía más rico. May dice que lo único que quiere hacer es conocer a su nueva novia. Otto le dice que la invitó ahí porque ha hecho un gran avance con el Dr. Wortham en cuestión de extremidades cibernéticas. Con un procedimiento simple, podrás dejar ese bastón. Doctor, ¿es seguro? Perfectamente. Yo mismo hice las pruebas. Confíen en mí. Todo va exactamente de acuerdo al plan. Mientras tanto, la Capitana Yuri va al departamento de Carly. Este ha sido saqueado. Dejaron joyerías, tarjetas y dinero. Pero se llevaron sus archivos, notas y discos duros. Toda la evidencia que vinculaba a Dr. Octopus con Spider-Man. Se asoma por la ventana y ve a un Spider-Bot. Cree que Spider-Man está detrás de esto. Ahora que ella sabe la verdad sobre Spider-Man, lo llevará a las autoridades. Ya sea muerto o con vida. Mientras tanto, Otto va con Ana María. Ha estado experimentando con bioluminescencia, como una fuente de luz de energía limpia. Peces que brillen en la oscuridad para clubes nocturnos. Acuarios que sirvan como lámparas. Luces que funcionen incluso cuando generadores fallen. Otto le dice que es mágico. Ana María, ¿te gustaría conocer a mis padres? Wow, estamos avanzando muy rápido. ¿No lo crees? Pero ella dice que es lo que le gusta de él. Hace lo que quiere. Sin excusas. Solo resultados. Eres asombroso. Él dice que si hay algo que vale la pena tener, uno lo debe tomar mientras pueda. Ven aquí. Otto dice. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Estás segura? Ella dice que no quiere desperdiciar un momento más. No cuando Spider-Man lo puede llamar súbitamente. Aprovechemos este momento. Mientras podamos. Mientras tanto, en Spider-Island, los Spaderlings ven a Agente Venom pelear contra Crime Master. Llama al jefe. Y moviliza a los aracnautas. Más vale que esto sea importante. No pudieron haber llamado en un peor momento. Estaba en medio de... ¿Saben qué? Olvídenlo. ¿Qué pasó? Le informan de la situación. Y los Spaderlings y aracnautas llegan con él. Contacta al jefe Pratchett. Le pide que acordone la zona. Él lidiará con esto. El alcalde Jameson autoriza la solicitud de Spider-Man. Pero ya no puede aguantar este chantaje. Tuve la razón todo este tiempo. Y luego se le ocurre. Eso es. Sé exactamente qué debo hacer. Mientras tanto, en los muelles, Venom pelea contra Crime Master y sus secuaces. Acaben con él. ¿Por qué es tan difícil de matar? Venom le dice. Tú no eres el Crime Master. Él sabía lo que yo podía hacer. También sabía que si volvía a mostrar su cara, acabaría con él. El Crime Master impostor dice. ¿Qué? Kingsley nunca mencionó eso. Él me vendió la franquicia. Es un mentiroso. ¿Franquicia? ¿Qué tipo de locura es esta? En eso, Spider-Man llega. De rodillas. Con las manos sobre la cabeza. Esta es su única advertencia. Está bien. Me rindo. No soy Crime Master. Compré la máscara y el nombre de Hobgoblin. Bueno, quizá lo que hice estuvo de más. Gracias por ayudarme a acabar con él, Avenger. Spider-Man le dice. ¿Qué? No estoy aquí por ese idiota. Estoy aquí por ti. Y activa lanzallamas de su brazalete. Eso es muy doloroso para Venom. Mantente cuánime, Thompson. No puedes dejar que el simbionte tome control. Se da cuenta que no ha interactuado con Spider-Man. Al menos no cuando yo he estado a cargo. Quizá piense que soy el monstruo fuera de control. Spidey, escúchame. No, tú escucha. A la canción de mi telaraña, Sónica. Sí, soy yo, Flash. Pero yo estoy en control del simbionte. Estoy del lado de los buenos. Puedes confiar en mí. Pues soy yo. Y tú me conoces. Eh, ¿o no es así? Lo siento, Flash. Debes tenerme confundido por alguien a quien le importe. El Crimemaster Impostor se entrega a las autoridades. Es una zona de guerra ahí. Spider-Man y Venom están fuera de control. Flash dice, me tienes. Tú ganas. El Spidey que conozco no ejecuta prisioneros. ¿O sí? No. Por supuesto que no. Solo comprueba que tienes control del simbionte. Pero Otto solo busca cualquier excusa para matarlo. Venom activa las granadas de gas. ¿Qué tipo de truco es esto? Eso debería ser suficiente. Abraham fue. Pero Venom lo golpea. Lo siento. Pero ustedes se parecen a los que jalan el gatillo fácilmente. Y tú también, para ser honesto. Pero se supone que eres de los buenos. Atrápenlo, idiotas. El simbionte está débil. Solo es un hombre. Venom lo golpea con su arma y dice, Un hombre que se ganó la medalla de honor. Es como si realmente no me conocieras. Sé todo lo que requiero saber para lastimarte. Y vuelve a lanzar su telaraña a Sónica. Jefe, no. Eso tiene más. Granadas. Esto causa que el simbionte se altere. Flash lo intenta tranquilizar. Tranquilo, amigo. Déjame a mí la pelea. Solo mantén mis piernas artificiales. Spider-Man dice, ¿Dónde está? Jefe. Un hombre como ese no será difícil de encontrar. Imbécil. El simbionte puede cambiar su apariencia. Tráiganme la cabeza de Flash Thompson. Los Spaderlings comienzan a interrogar a la policía. Buscando entre ellos a Flash. Algo que le molesta al jefe Pratchett. Luego a Ana María le habla a Spider-Man. Él dice que lamenta que tuvo que irse súbitamente. Luego acuerdan comer juntos con Jay y May. Ella dice que cocinará. Besitos. Al escuchar esto, Spider-Man se sonroja. En la guarida subterránea duende, Norman le dice a Carly, Leí ese pequeño libro tuyo. Me encantó ese final inesperado. Pero hay un capítulo que falta. Dejas en claro quién está ahora en la mente de Spider-Man. Pero no cuáles la cara debajo de la máscara. Habla. Ella dice que no lo sabe. El rey duende dice que siente que lo debería saber. Es como una comezón detrás de mi cabeza. Que no puedo rascar. Luego en el departamento de Peter Parker, Ana María está sorprendida a todo el equipo relacionado a Spider-Man. Hay que limpiar esto inmediatamente. Otto acepta renuentemente. Mientras tanto Flash está en el hospital. Toma lo que sea para que te sientas mejor. Y el simbionte toma varios medicamentos. Sale del hospital y planea visitar un viejo amigo. Luego Mary Jane da un brindis por la reapertura de su club nocturno. Después coqueteaba con Pedro Oliveira cuando llega la capitana Watanabe. Le pregunta si ha visto a Carly Cooper. Pues está desaparecida. Y la última llamada que hizo fue a ella. Van a su oficina y escuchan el mensaje de voz. Hagas lo que hagas. Mantente alejada de Peter Parker. Ninguna de las dos entiende que quería decir. Yuri dice que suena como si le tuviese miedo. ¿Acaso hay algo de Parker que lo hace peligroso? ¿O tiene algún tipo de secreto? MJ dice que no. Pero para Yuri, Peter se ha convertido en un sospechoso muy importante. Mientras tanto, alguien llega al departamento de Peter. Por Dios. Flash Thompson. Hubiera llamado, pero me quedé sin batería. ¿Está bien si platicamos un rato? Flash. Déjame presentarte a Ana María Marconi. Es un placer. Pete y yo somos viejos amigos. Así es. Somos viejos amigos. Está siendo amable. Solía molestarlo en la escuela. Pero hemos cambiado mucho desde entonces. Ella dice que le gustaría conversar. Pero estaban a punto de irse. Pues su tía iba a tener un procedimiento médico. Pero Otto le dice que está bien. Es algo menor y está en excelentes manos. Quédate Flash. ¿Estás seguro? Absolutamente. Tenemos mucho de qué hablar. En Industrias Parker, el procedimiento de May salió a la perfección. Solo duró 5 minutos. Y no hubo necesidad de cortes o anestesia. Pues usaron a NoBots. Jay se molesta que Peter no haya ido. Pero May lo comprende. Luego se percata que caminó sin bastón. Cree que verdaderamente es un milagro. Mientras tanto, el alcalde Jameson se reúne en secreto en Alchemax con Liz Allen. Vayamos al grano. Estos son los planos de la armadura de la patrulla antiarañas. Y son inadecuados. Quiero mejoras. Las patrullas ya no son suficiente. Requerimos nuestros propios Spider Slayers. Sé cosas de Spider-Man. No es lo que aparenta. Necesitamos estar preparados. Luego le presenta a los dos hombres que estarán a cargo del proyecto. Tiberia Stone y Michael Lomara. Quien realmente es Miguel O'Hara. El Spider-Man del 2099. Más tarde, May y Jay llegan al departamento de Peter. Ana María hizo panqueques. Pues vio la receta pegada en el refrigerador. Quería ver qué mejoras le podía hacer. Y May pregunta, ¿mejoras? Voy a asumir que Peter no les contó que soy una persona pequeña. Pero si tiene alguna pregunta, háganmela. May tiene dudas de qué pasaría si tuvieran hijos. Algo que molesta a Otto. No tengo prejuicios. Pero es normal que una señora se preocupe por sus nietos. May, Peter está bien. Flash dice que debería irse. No, pues tiene algo importante que hablar con él. Después de que el procedimiento de May fuera un éxito, cree que puede acelerar hacia la fase 2. Extremidades artificiales completas. Flash, amigo, puedo hacer que camines antes de que el día acabe. Para ser honesto, este es un mal momento. Pero Otto le dice que si esto funciona, pueden ayudar a más personas. Si no lo vas a hacer por ti, hazlo por ellos. Una hora después, se encontraban en Parker Industries. ¿Listo, Flash? Peter, ¿a dónde vas? No se preocupe. Llamaré a un especialista para una consulta de último momento. Luego, Spider-Man llega. ¿Tú eres el especialista de Peter? Ya ha usado este equipo. Estoy familiarizado con su funcionamiento. Solo haré un diagnóstico para buscar alguna anomalía. Es como un ultrasonido más sofisticado. Ya veo. Adelante. Sacar imágenes sónicas no debería causar ningún problema. Pero esto provoca que el simbionte se altere. Luego, succionado a un contenedor. Funcionó. El simbionte ha sido extraído y contenido. ¿Qué acaba de pasar? Flash pregunta que qué demonios hizo. Te salvé. Quité a ese simbionte alienígena letal de tu cuerpo. Y te he dado movilidad. ¿O no te habías dado cuenta que estás de pie? Lamento engañarte. Pero lo que sea que sabías, el simbionte también sabría. No entiendes. Tenía al simbionte bajo control. Pero ahora está asustado, aislado y más fuerte de lo que tú recuerdas. De pronto, el simbionte se libera y toma control de Spider-Man. Nosotros somos el Superior Venom. Atrás, Wertham. Spider-Man no puede controlar el simbionte como yo. Está asustado y confundido. Quizás si yo le ofrezco un lugar seguro para ir. Viejo huésped malo. Sabe mal. Quiero ir a casa. Eso es. Ven a Flash. ¿A dónde perteneces? Pero Otto lo ataca. No lo creo. Tu cerebro no puede controlar a esta criatura. Pero con mi mente dominándola, no hay límite a lo que pueda hacer. Cardiac dice. Veo que no piensas claramente. Y eres peligroso. Entrega al simbionte o te lo quitaré. Y Cardiac lo ataca. Hipócrita. Esto viniendo de un hombre que no controla sus propios poderes. Sin su piel metálica. Y Otto ataca al doctor. Sanarás eventualmente. Recuerda que un monstruo verdadero, te hubiera destripado como un pez. Luego Venom sale del laboratorio. A un lado mujer. Entra y pide asistencia médica. Estos hombres la necesitan. Si no es que ya están muertos. Otto piensa que nunca se había sentido tan vivo. El poder del simbionte es increíble. Parker no lo podría controlar. Solo mi voluntad de acero puede. Thompson dirá lo contrario. Intentará retomarlo. Pues no lo dejaré. Está en mejores manos conmigo. Luego contacta a los Paterlings. Quiere que encuentren actividad criminal inmediatamente. Pues debe comprobar que está en control. Al otro lado de la ciudad. Una camioneta de valores había sido atacada. Ayuda. Grizzly nos acaba de atacar. Pero este dice. Ese fue el tipo anterior. Yo soy Bruin. Apréndanselo. Hubgoblin llega en ese momento. Sí. La marca es todo. Bruin dice que como le vendió el traje. Le entrega su parte. Pero Hubgoblin revela que es el Green Goblin. El duende verde. Solo hay dos tipos de duendes. El verdadero Green Goblin. Y aquellos que le sirven lo sepan o no. Ja, 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 ja. Luego Sayani termina de curar al Dr. Wortham. Él dice que debe ir tras esa criatura. Ey, tranquilo vaquero. Ni siquiera deberías estar caminando. Sayani le dice a Flash que la cenobiología es su campo. Déjame adivinar. Usas químicos para controlar el simbionte. Sí. Y entre más tiempo estés sin ellos, más difícil será controlarlo. Ella le dice que se ha vuelto dependiente del simbionte. Si no lo volvemos a poner dentro de ti, morirás. De cuánto tiempo estamos hablando, horas cabo, en el mejor de los casos. Mientras tanto, Venom está combatiendo el crimen. Detiene un asalto y dice, te crees un depredador. ¿Cómo se siente ser la presa? Luego detiene a un ladrón de bolsas. La ciudad tiene un protector. Un protector letal. Luego detiene un conductor que mandaba mensajes mientras manejaba. ¿Acaso ese mensaje de textos valió lo mismo que tu vida? Sayani luego le habla. Le dice que su amigo está lastimado. Lo puede soportar. Espera, tengo otra llamada. Era Ana María. Otto le dice que no hay nada que le importe más que ella. Irá enseguida. Sea lo que sea que esté mal, yo repararé. Mientras tanto, Roderick Kingsley, el verdadero Hub Goblin, se enoja con tres de sus supervillanos. ¿Ustedes tres idiotas? ¿Le dieron mi parte de las ganancias? ¿A un tipo al azar? Se parecía justo a ti, jefe. Les dice que ese es su problema. Si no le consiguen el dinero, acabará con ellos. Mientras tanto, Otto llega al departamento de Ana María. ¿Qué pasa? Si alguien te lastimó. Pero ella dice que no. Estoy preocupada que haya lastimado tu relación con la tía May. Ella se culpa por lo que pasó. Pero Otto dice, la culpa es mía. Debí haber hablado con mi tía May. Y es lo que haré ahora. No te preocupes. Ella no será un problema. Green Goblin vuelve a su guarida. Goblin Knight le pregunta que por qué tiró el dinero. Norman dice que solo le estorbaba. Lo importante era mandar un mensaje. Carly sigue sin cooperar, por lo que Norman usará otra táctica. Menace dice, ¿vas a matarla? Es mi hermana. No se parecen. Pero esto debería resolver el problema. Fórmula duende. Lily, no dejes que lo haga. Por favor. Pero Green Goblin se la echa. Solo te doy la bienvenida a la familia. Una donde no ocultamos secretos. Especialmente sobre Spider-Man. Mientras tanto, Mary Jane va al departamento de J y May. Para contarles lo que Carly le contó. Hace mucho que no la vemos. Qué linda sorpresa. Peter, el portero, no dijo que tú venías. Te devolví tu pierna. ¿Y tú me pagas humillando a mi mujer? Oye, no dejaré que le hables así a tu tía. May le dice que ya no le dice cosas. Me mentiste cuando dijiste que ya no trabajarías para Spider-Man. Vi lo que le hizo al hombre que me capturó. Es un monstruo. Te prohíbo que vuelvas a tener algo con él. ¿Qué? ¿Me lo prohíbes? En eso, MJ dice. Peter, debemos hablar en privado. Vamos al balcón. Ahora, salen y Mary Jane le dice que qué le ha pasado. Actúa como una persona completamente diferente y que sabe sobre Carly. Pero Otto le interrumpe, pues sus Spider-Links lo contactan sobre un crimen en progreso. Mary Jane, hay una emergencia. Ve e inventa una excusa. Ella dice que actúa como si el mundo solo trabajara para él. No puedes tratar a las personas de esta forma. Al contrario, puedo hacer lo que sea. Oh, por Dios. El simbionte comienza a salir de él. No, no de nuevo. Diles que Spider-Man me llamó. O no les digas nada. Pero no te metas conmigo, mujer. Si no, habrá consecuencias. Luego llega la Capitana Watanabe. Policía. Nadie se mueva. ¿Dónde está Peter? ¿A dónde se fue Parker? Yo, yo. Spider-Man vino y se lo llevó. Yuri no le cree. Vendrás a la estación. Jay pregunta, ¿Acaso todo el mundo se ha vuelto demente? Mientras tanto, los supervillanos de Hobgoblin, Bruin, Devil Spider y Blaze, estaban llevando a cabo un atraco de diamantes. Esto es genial. Sí, y hará un gran video para internet. Devil Spider dice que a él no le interesa la fama. Solo quiere tomar los diamantes, volver a Sudamérica y no ser visto jamás. ¿Con qué deseas desaparecer, eh? Puedo arreglar eso. En la estación de policías, Mary Jane pide hacer una llamada. ¿Cómo conseguiste este número? Soy amiga de Spider-Man. Me lo dio para emergencias. Y lo deben ayudar. El simbionte de Venom ha tomado control de él. No se preocupe, señorita. Deje esto a los Avengers. Venom alza el camión de valores. Por Dios, Bruin, Spider-Man no es tan fuerte. ¿Quién eres? Nosotros somos, yo soy, el Superior Venom. Y tú, Blaze, eres la única amenaza aquí. Aunque una menor. Y pronto serás una inexistente. Oh, no. Luego llegan los Avengers. Suéltalo. Pelea contra la criatura que te ha poseído, amigo. Haremos todo lo posible para liberarte. Los Avengers. Spider-Man. Ríndete. No te queremos lastimar. Oh, mi querida Spider-Woman. Pero yo sí te quiero lastimar. Y no hay razón para no hacerlo. Blaze contacta a Hub Goblin y le cuenta lo que ha pasado. Por lo que este contacta a tres de sus supervillanos. Les dice que aprovechen la situación para cometer crímenes. Pero que le paguen a su cara. No a la máscara. Pues hay un impostor. Mientras tanto, Venom dice. He tenido suficiente. He hecho más por esta ciudad que ustedes. ¿Y me cuestionan? ¿Me persiguen? Pues nunca más. Thor lo intenta atacar con su rayo. Pero Otto lo esquiva. Y Thor termina atacando a sus compañeros. Luego Venom y Thor se pegan entre sí. Venom le dice que no es igual que él. Es mejor. Luego Spider-Woman y Black Widow lo atacan. Traidoras. Pero tengo mis propios aliados. Spider-Links. Aragnautas. A mí. Iremos a la guerra contra los Avengers. Estos lo obedecen. Pues aunque no se quieren enfrentar a los Avengers. Le temen más al jefe. Mientras tanto, Goblin Knight documenta esto. Ya veo puntos débiles que podemos aprovechar. Mientras tanto, en la guarida subterránea de los duendes. Menace dice. Esto es muy divertido. Es como cuando éramos niñas pequeñas. Carly dice que no es así. Ese era un dron reprimido. Trabajando hasta la muerte en un laboratorio forense. Asegurándose que el monstruo no saliera. Ignorando el hecho de que todos somos monstruos. Norman dice. Déjame ser el primero en despedirme de Carly Cooper. Y darle la bienvenida a nuestro clan. A Monster. Menace y Monster. ¿Qué piensas cariño? Lily. Lo amo. Ya que son familia. El duende verde quiere que le diga. Cuál es el verdadero nombre de Spider-Man. Pero antes de que le diga. Ella quiere saber quién es. Soy yo. Norman Osborn. Ella quiere que se quite la máscara para comprobarlo. Pero él dice que sería un tonto en hacer eso. Pues quizás siga trabajando para la policía. Menace. Asegúrate que nuestra dulce princesa. Tiña la ciudad de rojo. De vuelta a la pelea entre Superior Venom y los Avengers. Capitán América dice. Esto es una locura. Capitán América to los Avengers disponibles. Si me escuchan. Avengers. Reúnanse. Tony contesta el llamado. Y va en camino. Pero Steve le dice que no lo haga. Pues hay otro Avenger en peligro. El cabo Eugene Thompson. Iron Man dice que sabe que ahora son demasiados. Pero nunca ha escuchado de él. Steve dice que trabajó con él en algunas misiones. Era el agente Venom. Y controlaba al simbionte. Si ahora están separados. Averiguar cómo y por qué. Podrían ser la clave para la victoria. Mientras tanto en Industrias Parker. Flash está muriendo. Dice que sabe en dónde está el simbionte. Si me puedes acercar lo suficiente. Pero Sajani le dice que solo está estable. Gracias a las máquinas. En ese momento Iron Man llega. Quizá yo pueda ayudar. Doctor Wortham. Lo puedo sellar. Luego quisiera su opinión en una idea que tengo. Entonces Tony sella el agujero en su pecho. Eso es mejor. Gracias. Dice que en el pasado Peter Parker trabajó con él. Es brillante. No me molestaría tener su opinión en esto también. Lo siento. Ya le hablé. Y está ocupado. Los voy a aplastar a todos. Luego Thor la avienta a Mjolnir. Cuidado Logan. Ya no tienes tu factor de sanación. La gente por la ciudad de esta pelea. Y está enojada con Spider-Man. Los Avengers nos salvaron de sus alienígenas. Spidey no hizo nada. Solo mete a gente al hospital por no cruzar bien la calle. Y la gente comienza a atacar a los Spider-Bots. Hay que retomar la ciudad. Mientras tanto Menace y Monster llegan con los supervillanos de Kingsley. Trabajan para el duende equivocado. No sean cobardes. Son damas jugando juegos. Soy un profesional. Y le dispara a Monster. Oh. ¿Con qué te gusta rudo? Pues a mí también. Ah. No se mueve. Creo que lo rompí. Eso es hermanita. Sabía que eras una de nosotros. Bienvenida a la familia. Goblin Knight llega cuando se van. Por favor. Necesito un hospital. Ahí. Ahora ya no necesitas un hospital. Hub Goblin lo ve a través de un monitor. Reconozco esa espada. Traidor. ¿Quieres hablar sobre tu rendición? Sabes cómo contactarme. Mientras tanto Superior Venom golpea fuertemente a Spider-Woman. Te tengo. Thor dice que es suficiente. Ya no me contendré. Venom toma el escudo de Capitán América. Y dice. Este es tu crepúsculo. Y le avienta el escudo a Thor. Idiotas. No se comparan a mí. No físicamente. Y ciertamente. No mentalmente. Oh. Yo no estaría tan seguro sobre eso. Tengo un título. O seis de ellos. Stark. Si tú estás aquí. ¿Dónde? La armadura de Iron Man. Lo golpea por detrás. Aquí. Imposible. Yo debería. Haberme sentido. ¿No es así? Pero tu sentido arácnido no reacciona al simbionte. Y todavía tengo rastros de él en mí. Thumbs on. Rápido. Mientras sigue aturdido. Flash dice. Vuelve a mí. Ya no te puedo obligar a quedarte con él. Sí. No. Usaste químicos. Me controlaste. Ahora yo estoy en control. Mejor. Más fuerte. Más rápido. Superior. Pero comienza a ver un conflicto interno. No. Sí. Soy un tonto. ¿Cómo no vi que la criatura estaba tomando control? Pero te equivocaste, criatura. Soy Otto Octavius. Y no te comparas a mí. Con mi fuerza de voluntad, te expulsaré. Yo. Yo. No puedo. Espera. Creo. Creo. Lo estoy haciendo. Estoy teniendo la ventaja. Pero Peter le dice que no. Me he estado conteniendo. Esperando el momento adecuado. Pero no puedo permitir que nos lleves más hacia la oscuridad. Soy Peter Parker. Y estoy de vuelta. Y solo es el comienzo. Porque te juro que estaré libre. Pero Otto seguía convencido que todo fue gracias a él. Gracias a su voluntad de acero. El simbionte luego vuelve con Flash. Pertenecemos juntos. Todo estará bien ahora. Peter seguirá manteniendo un perfil bajo. Pero si sigue haciendo cosas como estas, debo averiguar algo pronto. Otto le dice a los Avengers. Amigos. ¿Cómo se los puedo pagar? Por fin. Después de todos estos meses. Soy yo de nuevo. Agente Venom pregunta. ¿Meses? Otto dice que la última vez que se enfrentaron, fue infectado por fragmentos microscópicos del simbionte. Poco a poco estaba tomando control de mí. Por eso actuaba extrañamente. Pero gracias a ustedes, mi pesadilla ha acabado. Todo está bien con el mundo. Los Avengers solo se le quedan viendo. Mientras tanto, Kingsley contacta a Phil. Pero Norman estaba presente. Hola Roddy. Ahora lo entiendo. Tú me has estado imitando. Considéralo un reto. Elige el lugar. Lo resolveremos como hombres. A menos que te quieras rendir. He trabajado mucho para entregar mi imperio a un lunático como tú. Fabuloso. Entonces, es oficial. Que comience la guerra de los duendes. En la estación de policías, liberan a Mary Jane sin presentar cargos. Pero seguiré vigilando a la señorita Watson y a Peter Parker. Luego Mary Jane llega al departamento de Peter. Oh Peter, que le diré a tu tía. Dile que todo está bien. Mira, están las noticias. Me quitaron el simbionte. Le dice la misma mentira que le dijo a los Avengers. Que en los últimos meses había estado actuando así por culpa del simbionte. Ahora lo siento. Estás de vuelta. Otto piensa. Perfecto. Si pude engañarla, los he engañado a todos. Pero en la torre de los Avengers, Tony dice que no le creyó a Spider-Man. Flash dice que en teoría es posible. Pero creo que lo hubiera sabido. Agente Venom se va. Y Wolverine dice. Según mis sentidos, Spidey siempre ha sido el mismo hombre. Olor. Voz. Ritmo cardíaco. Jessica dice que las pruebas que le hicieron, decían lo mismo. Tony pregunta. ¿Pruebas? Natasha le dice que cuando estaba en el espacio, le hicieron una examinación completa. Sí. No es un fantasma del espacio. O un scroll. Cree en nosotros. Revisamos. Tony quiere ver las lecturas por su cuenta. Quizá ve algo que ustedes no. Se da cuenta que la información ha sido borrada. Y también las cámaras de seguridad de ese día. Excepto la única de la cual yo solo sé. Tony. ¿Acaso no conoces lo que significa privacidad? Después de la invasión scroll, me puse más paranoico. Y tenía razón. Ahora veamos quién hizo esto. Steve dice. Eso fue suficiente. Es hora de ir por Spider-Man. Adiós. Es hora de ir a la capsa de Em компьютera.